Hoy ha sido un día muy fuerte, les platicaré lo que le está pasando a mi tío Sebastián. Ya no respondía y la mirada la tenía perdida, todo por una insignificante herencia. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La Voz del Oculto les presenta... Brujería entre hermanos Soy Carlos y les platicaré qué pasó el día en que los abuelos faltaron. Tengo tres tíos, el tío Germán, el tío Francisco y el tío Sebastián. Desgraciadamente, mis padres ya no están entre nosotros y me quedé a cargo de mis abuelos. Ellos terminaron de criarme con mucho amor. El tío Francisco decidió emigrar a los Estados Unidos, pero solo regresó cuando sucedió lo de los abuelos. El primero en irse fue mi abuelito Pancho y solo un par de años más, mi abuelita Leonor. Después de enterrarla, mi tío se despidió diciendo que él no quería nada, que su parte se la dejaba al tío Sebastián. Pero en la cara de Germán se veía el enojo y la furia reflejados. Por disposición de mis abuelos, yo tomé la parte que le correspondía a mi padre y ninguno de ellos tuvo objeción. Pero las rencillas entre Sebastián y Germán empezaron a hacerse más grandes con el pasar de los días, pues Germán a fuerza quería dividir la parte de Francisco y compartirla con Sebastián. Pero éste decía que Francisco se la había dejado a él. Era una peleadera cada que se encontraban, que hasta los golpes llegaban. Yo no me metía y solo los escuchaba. Más emperaron las cosas cuando les dije que quería vender e irme con Francisco al otro lado, ya que se los ofrecía a ambos, pero solo Sebastián tenía lo suficiente para pagarme. Así que aunque Germán tenía muchas objeciones, se lo vendía a Sebastián. Y así, a completar para los pasajes, me fui de mi pueblo con el sueño americano a flor de piel. En cuanto llegué, Francisco le habló a Sebastián y le dijo que solo lo dejara hacer unos cuartitos en las orillas del terreno, pensando en mí, por si algún día quería regresar, ya que él estaba decidido a ya no pisar más el país. Pasó un año y le estuvimos mandando dinero a Sebastián y construyó una pequeña casa, que consistía en dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, para cuando quisiéramos ir de visita, tuviéramos en dónde quedarnos. Germán llamaba seguido a Francisco para pedirle dinero, pues decía que no tenía, que sus tierras no daban nada y muchas cosas, pero Francisco le decía que no había dinero para prestarle, que vivía al día. Yo al principio me senté un poco con Francisco, porque yo a todos los quería, me creí con ellos hasta que se fueron cazando y decidí ayudarlo yo, pero parecía que Francisco me leía la mente. Me dijo Carlos, no quiero que seas tonto y pienses en mandarle dinero a Germán, yo hace mucho tiempo no le creo, si él no avanza es porque todas las ganancias que tiene las malgasta en la cantina y con mujeres, así que desde que mi madre me dijo la verdad, dejé de ayudarle y por eso el terreno se lo dejé a Sebastián, ya que él sí trabaja duro para salir adelante, y es más, me darás la razón cuando en unos días te llame y te pida dinero. Parecía que Francisco tenía la boca de profeta, me llamó enseguida a Germán y primero me platicó su triste historia y cómo había perdido toda la cosecha por una plaga que azotó el pueblo y demás cosas, pero cuando le dije que estaba corto de dinero, se enfureció, me dijo que era un malagradecido, que sus padres le habían quitado a él el bocado de la boca para dármelo a mí, que aparte casi le regalé mi terreno a Sebastián y que a él lo hice a un lado, me colgó, solo vio a Francisco y él me dijo, ya ves, te lo dije, pero no le hagas caso, ya se le pasará cuando necesite dinero y te vuelvo a pedir. Por esos tiempos, Sebastián mandó las fotos de la casa ya terminada, en un par de meses más, Francisco recibió otra llamada de Sebastián, diciéndole que se sentía muy mal, que no sabía lo que le estaba pasando, todavía no había la tecnología que hay ahorita, así que nos teníamos que conformar con la llamada de teléfono fijo, yo contesté y su voz oía muy débil, enseguida me dijo que quería hablar con Francisco, yo estaba ahí pegado, así que escuché todo, le dijo, ay hermano, me siento muy mal, tiene días que ni pararme puedo, he encontrado muchas porquerías en las puertas de la casa y del potrero, encontré unas gallinas negras sin cabeza en el corral de los animales, y toda la cosecha se secó, mi mujer se fue y se llevó a mis hijos, porque dice que nos tiraron una brujería, pero sabes que yo no creo en eso, busqué a Germán para que me ayudara a ir al doctor, pero todavía no me habla, solo me dijo que cada quien tiene lo que se merece, no me gusta molestarte, pero ahora si no sé qué hacer, sin mujer, sin hijos, sin cosecha, con este mal que me tiene tirado en la cama, tosía mucho y se escuchaba como vomitaba, cuando colgamos se nos salieron las lágrimas, y Francisco me pidió que yo regresara un tiempo en lo que se componía Sebastián, que él nos daría suficiente dinero para lo que se necesitara, y entendí por qué él no fue, era contratista y tenía varias obras, no las podía dejar tiradas, así que decidí regresar a ver a Sebastián y llevarlo al doctor, me tardé dos días en llegar, ya que los vuelos estaban muy demorados, aparte no tenía papeles, así que fue un poco complejo, llegué y me dirigí de inmediato a la casa de Sebastián, lo primero con lo que me encontré, fue con sus parcelas desiertas y muy maltratadas, así como dijo, tenían plaga por todos lados, al ir avanzando sentía una vibra muy rara, sentía que me faltaba el aire y la piel atraía chinita, llegué y toqué la puerta, pero nadie atendía, por lo que me pasé y grité, Sebastián, tío ya llegué, una voz suave y entrecortada que apenas si se alcanzaba a escuchar respondió, Carlos, acá estoy en mi cuarto, pasa, al entrar, sentí que se me desgarró el corazón, estaba ahí postrado en la cama, era muy perturbador verlo, un tipo corpulento como lo era Sebastián, de repente estaba en los huesos, no lo podía creer, le dije que lo llevaría lo más pronto posible al doctor, pero me dijo, no te preocupes, ya me vino a ver, me sacó sangre para hacerme unos estudios, pero dice, que no encuentra razón médica para mi mal, me dijo bajito, me hicieron brujería, y creo que fue Viviana mi mujer, para que me muera y se quede con todo, empecé a encontrar en la puerta bolsas negras, la primera vez que la abrí, había tierra negra con plumas, y no sé qué otras porquerías más, en las milpas encontré cal con sal, por varias partes, y aquí en la casa, hay algo que me está quitando la vida poco a poco, el doctor no me va a hallar nada, aquí ya huele a muerto, me le quedé viendo fijamente, y le dije, no digas tonterías hermano, vas a ver que el doctor encuentra que tienes y te cura, mientras, yo estaré aquí para ayudarte en todo, lo que sí noté, es que toda la casa estaba muy helada, y olía muy raro, como animal mojado o muerto, pero bueno, él estaba solo, lo entendía, que en la casa hubiera poco aseo, le dije, que le llamaré a Francisco para consultarlo, pero decidí ir al pueblo para poder hablar bien, la gente se sorprendía mucho al verme, le llamé a Francisco, y le dije todo, del cómo estaba Sebastián y sus terrenos, y lo que me había dicho, también le externé que creía que la enfermedad que tuviera, le estaba causando alucinaciones, él me dijo fríamente, ve a ver a Benita, es una corandera, que era muy amiga de mi mamá, espero todavía viva, platícale todo y ella te dirá, me encontré a Joel, un camarada que conozco desde la infancia, y nos saludamos efusivamente, me dijo sin tapujos, vienes por lo del Sebas, yo solo me le quedé viendo y respondí que porque, todos en el pueblo sabemos que le hicieron brujería, y que se está consumiendo, hasta mejor la mujer se fue con sus hijos y varias cosas más, también se dice que Germán andaba con ella, y que entre los dos le echaron la maldad, lo agarré por la camisa y los angolotié, le dije, fíjate bien lo que dices Joel, somos amigos, pero no te permito que hables mal de mi familia, me dijo cálmate amigo, yo solo te pongo al tanto de lo que se dice en el pueblo, regresé furioso, y me instalé, y era tarde para buscar a Benita, así, que mejor le hice compañía a Sebastián, le hice un caldo de pollo, y fui con unas personas que conozco, y los contraté para que al otro día hicieran la limpieza, esa noche no pude dormir, sentía una angustia muy grande, aparte, Sebastián se la pasó quejándose, y cuando lo iba a ver, se despertaba y me decía que estaba bien, que no tenía ningún dolor, más entrada de la noche, lograba distinguir sombras que andaban por toda la casa, gritos, ruidos, y pisadas invadían todo el lugar, en la mañana que salí por agua, habían dos bolsas negras, en la entrada de la casa, las hice a un lado con la escoba, y no quise abrirlas, llegaron las chicas que contraté, y fui a ver a Juel, le dije que fuera conmigo para ver a Benita, ella vivía al otro lado del pueblo, por lo que investigué, pero al llegar, nos encontramos con la noticia, de que ya había pasado a mejor vida, pero ahora su hija era la que hacía las limpias, y curaba, Carmela de inmediato aceptó ayudarnos, le dije lo que había encontrado, y me lo pidió, de inmediato, la aventó un cazo así con todo y bolsa, y le prendió fuego, dijo que era una brujería, para que Sebastián dejara de existir, me quedé frío, ni siquiera le pregunté, quién había sido, ya que de antemano estaba seguro, de que había sido Germán, con tal de quedarse con todo, no entraba en mi cabeza, el cómo había pasado todo esto, cómo hacerle daño a alguien con el que creciste, y que lleva tu misma sangre, todo por un maldito pedazo de tierra, Carmela dijo, que tenía que ir a la casa, para ver qué tan avanzado estaba el mal, llegando, recorrió toda la casa, y humió todo con unas hierbas, que echó en su ollita de barro, olía horrible, me mandó a sacar toda la ropa de Sebastián, y meterla a lavar con vinagre y bicarbonato, además, le puse una planta llamada ruda, Sebastián decía, que le dolía el estómago, y que la cabeza no la aguantaba, lo limpió varias veces ese día, al terminar, se veía completamente exhausta, me pidió un par de cosas, para que se las llevara el otro día a su casa, y preparara más limpias, al otro día compré todo y se lo llevé, tardó dos días en volver a reunirse con nosotros, me dio una especie de polvo, y me dijo que fuera la parcela a esparcirlo, y después, prendiera el riego para que entrara en la tierra, y ya se quedó con Sebastián curándolo, y así lo hice, al llegar, ella estaba sentada en la cama, al lado de Sebastián, vomitaba y tosía muy fuerte, la cara se le transformaba, no sé, hasta me daba mucho miedo, ella me dijo ahí, que buscara a la esposa, y que le dijera que ya podía regresar, fui al otro pueblo a buscarla, al verme, se sorprendió mucho, y se puso a llorar, pues pensó que llevaba noticias fatales, yo la traté con desprecio, no aguanté más y le reclamé, ella llorando respondió, yo no hice nada, Germán me amenazó, que si no me iba, los que le iban a pagar eran mis hijos, así que por eso dejé a tu tío, pero dime qué le pasó, le dije que si estaba segura de lo que hablaba, y me lo confirmó, aproveché para hablarle a Francisco, y me dijo que enfrentara a Germán, que él saldría en el primer vuelo, regresamos al pueblo con la familia de Sebastián, y al dejarlos en su casa, él se puso feliz, Carmela también los limpió, y yo fui directo a ver a Germán, pero no lo encontré, lo estuve buscando por todos lados, y no pude localizarlo, busqué a Joel, y me dijo que desde que se enteró que había llegado, agarró sus cosas, apalabró la venta de su terreno y se fue, llegó Francisco, y también lo buscó pero sin resultados, pero ahorita solo estamos enfocados en la recuperación de Sebastián, ya que Carmela nos dio buenos presagios para él, y a Germán, que Dios lo perdone, por la brujería que le hizo a su propio hermano, gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones, para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el video, y así poder llegar a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz de lo oculto.